Importeño 1 con voz ronca gastada de boliche dice Como dice ese tango, no me acuerdo como se llama Moriré en Buenos Aires, será de madrugada Mi penúltimo whisky quedará sin tomar Bueno, en este caso Ginebra, risas Importeño 2 dice Porque es verdad, no se sale adelante celebrando éxitos Sino superando fracasos Por eso digo, que todos somos perdedores hermosos Beautiful Lucent, perdedores hermosos Si solo te lamentas Jamás has de florecer Porque si no abres tus alas, no verás nunca amanecer No va, no bajes los brazos Nunca No lo hago, no ve Aunque ya no tenga brazos Ni pa' abrazarte mi bien Creer, 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 creer que puedes vencer Creer, creer, creer que puedes vencer Creo en la vida, me lo dijiste ayer Me lo dijiste ayer Si no la luchas, seguro has de perder Perder, 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 perder. Creer, creer, debes creer, para vencer debes creer. Y debes comprender, que puedes florecer, así es la vida, lo debes comprender. Todo es un ciclo, nacer, morir, crecer, crecer, morir, nacer, nacer, crecer, vencer. Querer, Lucca, querer, Lucca, Silvia, vencer, Lucca, poder, Silvia, creer. Lo debes comprender, para poder vencer, Lucca, vencer el poder, Silvia, querer es creer. Lo pude comprender, y ya podré vencer, creer, poder, vencer, vencer, poder, creer, querer, creer, poder, vencer, poder, creer. Lo haré hasta florecer, Lucca, hasta renacer, así es la vida, no debes comprender. Todo es un ciclo, todo es un ciclo, que no puedes detener, morir, nacer, crecer, morir, nacer, crecer, vencer. Renacer, 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 ya no quiero más vivir así. Renacer, 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 renacer justo aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí Juan y Pueblo, en su ciudad Luca pudo florecer Y mil veces volver a nacer Renacer, renació Ese invierno al fin floreció Renacer, renacer justo aquí Renacer, renacer para ti Fue roquear y roquear hasta el fin Renacer, renacer al fin nunca es morir Nunca es morir Nunca es morir Nunca es morir Renacer, renacer renació Y al invierno transformó Renacer, renacer renació Renacer, renacer 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 renacer